Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos al pabellón de la Granja de Zaragoza, bienvenidos al espectáculo de la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenina, bienvenidos a la última jornada, esta final por la permanencia que va a enfrentar a los equipos del Sala Zaragoza y del Guadalcacín Fútbol Sala. Venido desde Cádiz, recuerden, solo queda una plaza para el descenso de categoría por la cual pelean los dos equipos que se enfrentan en la tarde de hoy, que lo van a hacer a continuación en apenas unos instantes. En primer lugar, a priori favorito el Sala Zaragoza, no solo por jugar en casa sino porque tiene a su favor el ir por delante en la clasificación. Las de Chuz Muñoz son decimoterceras con 23 puntos a dos del descenso, dos de ventaja con el rival que hoy tienen enfrente el Guadalcacín de Cádiz que ocupa esa decimocuarta posición con 21 puntos. Con lo cual, las gaditanas si quieren salvarse necesitan ganar sí o sí aquí hoy en esta pista, mientras que al Sala Zaragoza, como decimos, les podría valer también el empate después de las 29 jornadas disputadas. Hasta la fecha, ambientazo el que se espera en las gradas, no solo por parte de la afición local, también hay que reconocer el mérito que tiene cruzarse España en autobús. Pues lo ha hecho la afición gaditana, lo han hecho 50 seguidores más o menos que ya están aquí en esta grada intentando animar y empujar a las suyas, al Guadalcacín que cumple su segunda campaña seguida en la élite del fútbol Sala Nacional Femenino. Lo mismo que quiere hacer hoy en Sala Zaragoza, lo dicho en caso de quedarse con el triunfo. Hoy tenemos ya a la capitana del Sala Zaragoza esperando en imagen a Laura Boix, a la capitana también del conjunto visitante para llevar a cabo el sorteo de campos. Ahí aparece ya en pantalla esa dorsal número 11, Lorena Boca Negra, mientras que el quinteto inicial del Sala Zaragoza va a estar formado por Susan Becerra, la brasileña en la portería, con Jenny, Livia, Rafa y Liova. En busca de quedarnos con el triunfo, vamos a ver quiénes son las que saltan también a pista. En primer lugar por parte del Guadalcacín Fútbol Sala. El equipo que dirige Andrés Sánchez. Recordemos, busca su tercera temporada consecutiva en la élite en caso de quedarse con la permanencia. Después de que se fundara en 2003 como club con equipo femenino hasta 2010, cuando desapareció durante un tiempo para refundarse en 2013 y ahora lo he dicho peleando en la élite. Bueno, pues esto que está a punto de comenzar, tenemos ahí en imagen a los dos equipos a punto de poner la pelota en movimiento ya. El Guadalcacín, estamos intentando completar el quinteto inicial. Por cierto, los árbitros del encuentro van a ser Pera Abdoulaye y José Luis Pisón del Colegio Riojano. Y vemos que se va a guardar un respetuoso minuto de silencio. ¡Gracias! 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 El minuto de silencio guardado con el máximo respeto. Lo dicho, quintetos iniciales por parte del Guadalcacín va a formar bajo palos Caridad. Lo van a hacer también Boca Negra, Lucía, Inma Sojo y Fernanda. Mientras que por parte del Sala Zaragoza, que empezará defendiendo, lo hace con Susan bajo palos, con Jenny, con Livia, con Rafa y con Liova. Ahí está el primer balón que recupera ya Sala Zaragoza. Puede venir la primera ocasión, ponía el balón. Viene al segundo palo Livia. Lástima que no pudo llegar nadie al remate y va a ser banda para Guadalcacín, que la pone ya en movimiento por parte de Lorena Bocanegra, autora de los siete últimos goles del equipo en los dos últimos encuentros. En esas victorias para las gaditanas. Recupera balón. Lo tiene ya en su poder. La meta. La pone ahí arriba en largo, buscando a Rafa. El cambio de juego, un poquito defectuoso, no puede enterarse con su compañera. Será pelota de nuevo para el Guadalcacín. Lo dicho, máxima emoción, ambientazo que estamos viviendo en este pabellón de la Granja para contarles la última jornada de esta primera división del fútbol Sala Femenino. Solo puede quedar una al suelo con todo ahí. Bien al cruce Livia Andrade. Seguirá siendo banda para Guadalcacín. La va a poner en movimiento Fernanda de Paula. Corzal número 70 pidiendo distancia. El colegiado pidiendo que retrasen las suyas. Ahí está Fernanda. De cara puede buscar el disparo Bocanegra. Bien taponado ahí por Jennifer que busca el contragolpe. Protege con el cuerpo ahí Guadalcacín. Lo protegió bien ahora Lucía Díaz. La sevillana, la hispalense. La más alta sin duda de momento de las jugadoras que tenemos en pista. Mueve ya la pelota de nuevo Guadalcacín. Llevamos ya el primer minuto de encuentro. 0-0. Buscaba el balón al área directo. Bien taponado de nuevo por Livia. Viene de nuevo Fernanda para ponerla en movimiento. Anima tímidamente la grada de este pabellón. Recuerden que solo puede quedar uno. Luego vamos con los números de unas y otras a domicilio. Buscaban el primer disparo a puerta. Bien taponado de nuevo por la defensa. Será banda. Todavía para Guadalcacín. De momento esperando en su campo. Casi casi en su área. El primer disparo al lateral de la red. Aunque dicen que tocó. En alguien con lo cual va a seguir siendo pelota para Guadalcacín. Ahí estamos viendo repetida esta acción que ha supuesto el primer lanzamiento sobre la meta. Que defiende Susan Becerra. Dice que luego iremos con los números de unas y otras tanto a domicilio. Así como actuando como locales. Barón que le llega a los dominios de Caridad García. Que la deja salir por línea de fondo para ponerla en movimiento. Tiene el apoyo ya de la capitana de Boca Negra. Ahí está la jerezana. Jugando con Inma Sojo. De nuevo Boca Negra. Buena la presión ahí sobre Lucy. A punto de recuperarla. Se la queda sin embargo la dorsal número 8. Saca el disparo. Pero a ver ese contragolpe. Que lo intenta armar ya Jennifer. Bien cerrada por Boca Negra. Encuentra bien el apoyo por dentro. A herida de Rafa. La tiene que dejar de cara. Hay que ponerle un poquito de pausa también al juego. Intentaba marcharse por banda. Jennifer Sousa. No lo consigue. Las últimas incorporaciones del mercado de invierno para Salas. Salamuz en busca de la aurora permanencia. La maneja ya al lío. Que ha entrado en pista. A punto de perderla. Ese balón suelto. Intentaba quedárselo un masojo. Metió la pierna la jugadora del Salas Zaragoza. Será de nuevo pelota para Guadalcacín. La pica Boca Negra buscando la devolución. Ojo. La dejada bien con el pecho. Y de Lucy a Díaz buscando el disparo. Lorena Boca Negra se marchó desviado. Directamente fuera. Balón que maneja ya Salas Zaragoza. Balón que se queda libia de cara para Rafa. Bueno, el apoyo ahora con su compañera arriba. Tiene que salir la meta de zona. Para despejar ese balón que tiene una de las vigas de este pabellón de la granja. Pelota por tanto de nuevo en banda. Para Salas Zaragoza. Tal y como decreta el colegiado. Ahí está. Pelota para Rafa. Tiene el apoyo. De cara es Livia la que lo maneja en banda. Pelota. Pelota en la extinera y el pase la mandó directamente fuera. Quizá hubiera sido más fácil el pase para Lioba que estaba de cara. Recupera de nuevo Guadalcacín. Buscan el primer disparo. Se marcha rasito pegadito al palo zurdo. Otro lanzamiento sobre la meta del conjunto zaragozano. Que será quien la bula a poner en movimiento. A ver si encontramos la forma de momento. Mucha presión. Ahí estamos viendo las líneas muy elevadas por parte de Guadalcacín. No se entiende ahora tampoco la salida de balón ahí. Ni con Livia. Perdón. Ni con Liova. Cuando vemos que hay más cambios preparados en la final del conjunto visitante. Están dos chicas ahí. Dos mujeres preparadas en la banda para entrar en pista. De nuevo buscando otra vez la devolución de Boca Negra. Asociándose con Lucy. Esta vez no le salió. Y el balón al suelo. Y van a señalar creo la primera falta. Intentó anticiparse ahí. Y más ojo. Pero decretaron los colegiados la falta. Con lo cual pelota parada para Sara Zaragoza. Tres minutos se han consumido ya de esta primera parte en la granja. De momento empate a cero. Vemos aquí como la pide por esta banda izquierda Jennifer Sousa. Van a picar el balón precisamente para Jennifer. Pon el pecho, la controla, la baja al piso. Intenta encarar ahí a su par. Sin embargo le mete más el cuerpo. Y más ojo en la defensa. Balón que se marcha por línea de fondo. Pelota de nuevo para Guadalcacín. Y ahora sí hay cambios. Se retira una de ellas sin más ojo. Ha entrado en su lugar Trinidad Espejo. Y esa mujer que maneja la pelota. Dorsal número 17. Sara Santos. Ahí está Bocanegra buscando a Sara Santos ahora por esta banda derecha. Se anticipa sin embargo bien la defensa aunque se la queda todavía aprovechándose el cuerpo. Lucy que la pone para Sara. Ojo ocasión de peligro. El disparo gol. Marca Sara Santos. Marca el 0-1. Guadalcacín en el... Minuto 3 y 40 y 38 segundos mejor dicho. Pues esto no empieza como debe. Ese balón que se coló por alto en el primer palo sobre la meta de Susan Bejerra. Y ahora toca remontar a Sara Zaragoza porque ahora mismo con este gol el equipo que descendería sería el conjunto aragonés. Hay que reaccionar, hay que buscar soltarse los nervios, jugar como han demostrado, hacerlo sobre todo en esta segunda vuelta. Las chicas de Chus Muñoz e intentar no precipitarse. La anticipación ahora bien de Lidia aunque no sirve para quedarse con ese balón. Lo he dicho, muy tranquilas o más tranquilas al menos que sale a Zaragoza. Se vea a las chicas de Guadalcacín. Que maneja de nuevo el esférico. Ahí está la autora del tanto, Sara. Intenta marcharse, le pone bien el cuerpo. Jennifer Sousa. Recupera la pelota en banda el Sara Zaragoza. Ahí están buscando arriba. Se la queda bien Lidia. Intenta darse la vuelta. Rodeada ya por tres. Buscaba el disparo directo. Se la queda. Sin embargo, el rechace Lidia que la juega de cara. Está para Rafa intentando marcharse ahí de Sara Santos. De nuevo el esférico arriba. No puede llegar ahora Rafa. Se anticipa, sin embargo, bien la meta. La pone arriba buscando el esforzo de Lucy Díaz. Intentando quedarse el balón. Recupera de nuevo Sara Zaragoza. Que va a realizar nuevos cambios. Ahí tenemos como se sienta Liova. Un trampista, la capitana Laura Boix. Con el número 16. Perdón, con el número 10. Casi cinco minutos de la primera parte de momento. Desde hace dos que vence Guadalcacín con ese tanto de Sara Santos. En el momento daría la permanencia a las suyas. Porque recordemos que a ellas solo les vale la victoria. A las Taragozana les vale el triunfo. Y el empate a punto de perder ese balón. La puta va creando el suelo. No pinta nada. Sí, señaló la falta. En esa pérdida ahí de Boca Negra. Bueno, el robo buena. La presión también de Livia Andrade. De momento la mejor de las de Chus Muñoz. En estos primeros cinco minutos de encuentro. Pelota parada de nuevo para Sara de Oliveira. Porza número 9. Veremos si busca el disparo. Jugada ensayada. Ahí está Sara. El balón tocadito. Buscó a colocar. Lo sacó la defensa. Seguirá siendo saque de esquina para Sara Zaragoza. Que la pone ya en movimiento. Pelota para Rafa. Puede buscar el disparo. Por abajo ese rechace. Y que estar más vivas dentro del área. Buscando segundas jugadas. A punto de llegar ahí Laura Boix. Bien sacado por Caridad. De nuevo el disparo. Otra vez de Rafa. La intervención de nuevo. De Caridad García para mandar ese balón fuera. Bueno, parece que ha despertado. Después de ese 0-1. Sala Zaragoza. Balón de nuevo de Rafa. Que busca hacerse un hueco. A ver quién se mueve arriba. No se asocia ahora bien ahí. Con Laura Boix. La de Maella. Hay que estar más precisas en el pase. Intenta avanzar metros. Ojo el lanzamiento. Ahora tiene que ser. Susan Becerra. La que haga la estirada para mandar el balón fuera. Mandar el balón a córner. Viene Fernanda. Que busca el balón directo al área. Lo saca la guardameta. Y prolonga el despeje. Livia Andrade. De nuevo pelota para... El conjunto gaditano. Ahí tenemos a Trini. Buscando por dentro. Intentaba asociarse el pase para Inma Sojo. Aunque recuperan ella. Recupera Fernanda. Se nota el poderío físico también de la brasileña. De nuevo Trini. Va abriendo la pelota. Inma Sojo. Intentaba marcharse de... Livia. Despeja sin embargo bien. La Zaragozana. Otra vez Trini. Jogan de memoria. Arriba. Ojo Trini. El disparo. Desviado sobre la meta de Susan. Cuarta de nuevo para Sala Zaragoza. Que de momento no está sabiendo cómo crearle peligro a Guadalcacín. Intenta apretar la grada de la granja pero de momento el 0-1 es favorable. Ojo porque la pierden ellas. Vamos a ver ocasión de peligro. La esconde y lío. La pone Rafa. Buscaba el remate de cabeza. Sin embargo no pudo precisar directamente fuera. De nuevo puerta para Guadalcacín. La ponen arriba en largo. Buscando el control ahí de Inma Sojo no puede. Porque le obstaculizó lo justo la futbolista de Sala Zaragoza. Seguirá siendo bola para las gaditanas. En saque de esquina. Jugada de cara. El disparo final de Maldonado. Directamente fuera. Balón otra vez. No se entiende en demasiada precipitación. En las filas del conjunto aragonés. Y vamos ahí a la dorsal número 11. A Rafa como les pide. A los suyos un poquito más de calma. Ahora quien falle en el pase en el envío es Guadalcacín. Arriba en largo de escuela. Buscaba la dejada ahí. Lío Bazán para la subida de Rafa no la encuentra. Aunque aplaude la brasileña igualmente la acción de su compañera. Y la pelota es de nuevo. Para Guadalcacín que despejan arriba. Mete la pierna lo justo. Sara de Oliveira. Directamente fuera. Banda de nuevo para Guadalcacín. A punto de llegar al 7 ya de la primera parte. Buscando a Fernanda. Dos mujeres encima tienen que ponerse de ella para que no busque el disparo. Sí que lo hace. Sin embargo desde el costado contrario. Boca Negra aunque lo estrellaron en la defensa. Balón que le sale ha rechazado a la portera. Intenta Boca Negra avanzar metros y marcharse por abajo. Ese envío Fernanda. Mete la pierna providencial. A ver la contra. A ver la contra. Es dos para uno. Viene Rafa. Se marca bien Rafa. Le robaron la cartera. Se durmió en los laureles y vino con todo. Desde arriba Sara Santos para recuperar ese balón. La pone ya de nuevo movimiento Sara Zaragoza. El disparo final directamente fuera. Ese lanzamiento de Lío Bazán. Puerta de nuevo para Guadalcacín que la pone rápido buscando arriba. Ojo al fallo en el despeje ahora de Susan Becerra. La salvan todavía. Balón dentro de la frontal del área. Buscaban el disparo. Lo buscaba con todo. Alicia Jiménez. Zatajón. Sin embargo finalmente la guardameta. Arriba otra vez pelotazo. Corta la defensa. Ya va a ser banda de nuevo para Sara Zaragoza. Trepidante este encuentro. Que de momento desde el 3 y medio se mantiene aproximadamente. 3 y medio con ese 0-1 que están viendo en imagen. Y esto supondría el descenso. Lo que no queremos. El descenso de categoría del Sara Zaragoza. Balón que maneja ya Alicia Jiménez. De cara para Boca Negra que busca sorprender desde lejos. Sin embargo la pelota le llega a las manos de Susan Becerra. La juega ya Lío Bazán. Avanza metros. Círculo central. Se marcha bien de hasta dos mujeres. El disparo. Vamos a ver el rechace. Qué ocasión ha tenido ahí Sara de Oliveira. Que entró bien en segunda jugada. Eso es lo que hay que hacer. Vamos ahí como falló en el despeje. Y buena la segunda acción. Otra vez se la vuelve a quedar Lío. Parece que ha despertado Sara Zaragoza. Que aprieta un poquito más. Viene Lío. Buscó el lanzamiento. La última en tocar fue la jugadora aragonesa. Banda. Creo que es banda paraguada. Alcacín no hemos podido ver bien la imagen. Pero. Sí, efectivamente va a ser pelota paraguada. Alcacín. Cuando ha introducido de nuevo en pista a Jennifer Sousa. El técnico de Sara Zaragoza. Chus Muñoz. Veterano ya de los banquillos aragoneses. Veterano ya de los banquillos. El entrenador y presidente del conjunto aragones. Balón que pone de nuevo en movimiento. Alicia Jiménez. Ahí está encontrando entre líneas bien el disparo. Se apoyó perfecto en Luzi. La forma que más peligro está generando Guadalcacín. Y ese lanzamiento lo tuvo que mandar a córner de nuevo Susan Becerra. Viene Ali al golpeo del balón. Al saque de esquina. Pidiendo distancia. La pone de cara. El disparo final de Luzi. Directamente fuera. Y tenemos el primer tiempo muerto en pista. Solicitado por Sala Zaragoza. ¡Vale la vuelta! ¡Vale la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, se acabó el tiempo muerto. Jugadoras de nuevo a pista. Esto se va a reanudar. A 11.42 para el final de esta primera parte. Vale el tanto de Sara Santos para poner en ventaja las suyas. A ver la jugadora dentro del área. Y que finalizar hay que tener un poquito más de malicia en esos últimos metros por parte de Sala Zaragoza. Buscaba el pase ahora de nuevo. A Rafa abierta en banda. Sara de Oliveira y seguirá siendo pelota para el conjunto aragonés. Lo dice que buscar acabar jugada. Darle y buscar el disparo con lo que sea en busca del empate. Sobre todo para establecer de nuevo las tablas en el marcador. Pelota que tiene ya Jennifer. Buscaba sorprender por abajo. Se la queda Ali. Que busque en profundidad ahí a Alicia Jiménez. Perdón a Lucía Díaz. Recupera sin embargo Sala Zaragoza. Ahí está jugando. Sara arriba la devolución. Ojo el disparo. Se marchó alto ese punterazo de Jennifer Sousa. Buena la dejada de cara y de su compañera. Puerta para Guadalcacín. Se la ponen ya arriba buscando a quien sino a Lucie que cae al suelo y le señala la falta. Esta envergadura tiene ahí la sevillana de 30 años, Lucía Díaz. Ese dorsal número 8 y a la que también están de momento sabiendo encontrar sus compañeras. Jugada, balón parado. Veremos si busca el lanzamiento lejano. Parece que sí, lo estrella en la barrera formada por Jennifer. El balón directamente fuera. Ese lanzamiento que buscaba Trini Espejo. Y el balón que lo vuelve a poner ya en movimiento. Guadalcacín. Apertura en banda donde aparece Lucie. Bien presionado por Rafa. No dejándole avanzar metros. Y mandando el balón a saque de banda que va a poner ya en movimiento de nuevo Trini. De cara juega para Inma Sojo que tiene que buscar el pelotazo arriba y directamente fuera. Balón por tanto para Sala Zaragoza a punto de llegar al Ecuador. De esta primera parte de momento. Un desventaja para Sala Zaragoza que recordemos necesita la victoria. Se le escapa ahora. Ahí el control a Rafa. Balón que recupera de nuevo Guadalcacín. Inma Sojo que está sabiendo temblar mejor los nervios. Aunque ojo que pierde la pelota. Jennifer el disparo. Ha metido la punterita de la bota ahora Caridad García para mandar el balón a córner. Qué ocasión ha tenido ese balón. Se colaba dentro. Ahí se lamenta Jennifer Sousa. Cuando ese córner ha acabado directamente fuera. Ha tenido el empate de nuevo Sala Zaragoza. Es verdad que a raíz del gol ha podido deshacerse un poquito de esa presión de las gaditanas. Aunque ojo de nuevo. Ojo en la caída. Se ha hecho daño al caer. Se ha hecho daño al caer. Ahora Jennifer en esa acción ahí con Lucía Díaz. Se duele del codo. Están intentando. Mitigar ahí el daño. Pero se duele bastante. Codo y rodilla. Estamos viendo repetida la acción. Parece que se le ha podido salir el codo. Ahí estamos viendo de nuevo repetido el disparo. Vemos cómo no puede apoyar. Uf. La caída es dolorosísima. Ahí de Jennifer Sousa. La futbolista. La jugadora de Sao Paulo. Sí, sí. Hemos visto en la imagen ahí repetida la mala caída, el mal gesto. Vemos ahí cómo se acercan sus compañeras. Preocupadas. Y la cara de dolor, ¿eh? La cara de mucho dolor que tiene ahora la jugadora brasileña. Otro de los fichajes de este pasado mercado invernal. Lágrimas incluso. Vemos cómo se acerca también con mala cara. Lorena Bocanegra, la capitana del conjunto gaditano, a interesarse por su compañera. A darle los ánimos. Y me da que no va a poder seguir, ¿eh? Se la llevan en brazos. Los miembros del cuerpo técnico de Sala Zaragoza. Los gestos de rabia, de impotencia y también me imagino que de dolor, sobre todo. El aplauso del pabellón de la granja. Ahí estamos viendo repetida esa acción al caer. Cómo se dobla ahí, mal el codo. Sí. Lástima. Pues no va a poder seguir Jennifer Sousa, que se retira del partido. Entra en su lugar su compañera Livia. Y esto tiene que reanudarse con bote neutral. La pelota la tenía Sala Zaragoza. La devuelve deportivamente. Guadalcacín. La devolvió Lucía Díaz. Esto se reanuda. Ojalá que quede lo menos posible. Esa fea acción de Jennifer Sousa. Y un motivo más para intentar brindarles el triunfo y la permanencia. ¿Por qué no? Sus compañeras de equipo. Juega la pérdida de Rafa. Balón para Lucy. Se apoya en Inma Sojo. El disparo final. Desviado directamente a córner. Pelota de nuevo para Guadalcacín. A punto de llegar al 10 de esta primera parte. Ahí está. Buscaban por abajo al primer paro la entrada de Lucía Díaz. Metió bien Rafa la pierna. Seguirá siendo banda para Sala Zaragoza. Ahí está ahora la dejada. Era para el disparo de Trinidad. Espejo. Se marcha directamente alto. Balón que busca ya poner en movimiento de nuevo. Sala Zaragoza. Buscar una arriba en largo a Livia Andrade. Se marchó fuera. Es Rafa ya la que la pone en juego. Se la queda bien ahí Lío. Buscando arriba de nuevo a Livia. Abierta en banda contraria aparece Sala. De nuevo la pelota para Rafa. Moviendo ahora de derecha a izquierda. Es Livia dentro del área. La intentaba la devolver de nuevo. Sala pero se la queda Lío. Que la quiso volver a meter dentro para Livia Andrade. Recupera Guadalcacín. Que despeja arriba. Buscándola de siempre. Buscando a Lucy. Se la roba. Sin embargo bien Rafa. Se apoya en Lío. Arriba encuentra bien el apoyo de Livia. Se da la vuelta. La dorsal número 5. De momento la mejor de las aragonesas. En esta primera mitad. El disparo directo. Puso bien los brazos. Ahora Caridad. Ojo a la recuperación. Y el disparo final de nuevo de Livia. Que se lamenta. Directamente fuera. Pero. Esa es la actitud que tiene que mostrar Sala Zaragoza. Que seguro que alguna va entre los tres palos. 9 y medio para el final de la primera parte. Sala Zaragoza 0. Guadalcacín 1. Ojo a la pelota que se lleva. Bien Rafa. Bien Rafa al suelo ahí. Porque se la volvía a llevar Lucía Díaz. Ha encontrado. Petróleo en la dorsal número 8. Guadalcacín en todo el encuentro. No hay manera de frenar a la altura de esta jugadora. Jovo Canegra. El lanzamiento. Gol. Marca de nuevo Guadalcacín. Creo que esta vez con fortuna. Porque apareció también casi en línea de gol ahí. Sara Santos para empujarla. Aunque el tanto lo estamos viendo repetido. Qué suerte ha tenido ahí. Boca Negra con ese balón que se le quedaba en los pies. Lorena Boca Negra. Pues esto se pone más cuesta arriba si cabe. Hacen falta dos goles para empatar la contienda. Vamos a ver si por lo menos antes del descanso conseguimos hacer uno. Para dar esperanzas. Aunque queda mucho. Recordemos. Veinte todavía. Veinte minutos de la segunda parte. Más los nueve que quedan de esta primera. Balón que maneja de nuevo Lío Bazán. Apoyándose en Sara. Está con Rafa. Arriba la pide Livia. De nuevo taponado por Guadalcacín ese envío. Envío taponado por Fernanda. Será banda para Sara Zaragoza. La juega ya para Rafa. Está con Sara. Pelota para Lío Bazán. Ahí está la zaragozana intentando marcharse. De Sara Santos no puede. Lío arriba. Ahora sí se ofrece Livia pegadita a la línea de banda. No sale ese balón. Se apoya en Rafa. A la izquierda demasiado largo el envío ahora. Para Sara de Oliveira. Recupera la pelota Guadalcacín. Que si antes tenía calma con ese 0-1. Más todavía ahora con el 0-2. Pelota de nuevo para Rafa. Abriendo la pelota para Lío Bazán. De nuevo Rafa. Entre líneas viene el movimiento de Sara. Arriba con lámpara Livia. En profundidad. El disparo. Livia. Para donde la guardameta. Paro Caridad. Pero el rechace le cayó de nuevo a Livia. Buscando ahora el apoyo de nuevo. Livia, tuya, mía. Y con Sara. Le va a llegar el balón a Sara. El disparo. Mordido. A la derecha de la portería de Caridad. Y creo que tenemos de nuevo tiempo muerto en pista. Gracias. 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 Bueno, esto se va a reanudar a 7'56 para el descanso. 2-0-2. Necesitamos dos goles para no perder la categoría. Dos goles que dejen a Sala Zaragoza en la élite del fútbol femenino. Del fútbol Sala Femenino Nacional. Porque de momento con este marcador, recordemos, sería Guadalcacín el que adelantaría en la clasificación. Se pondrían ellas con 24 puntos dejando a Sala Zaragoza con 23. Y mira que veníamos en buena dinámica. Bueno, la verdad que ambos equipos vienen en buena dinámica hasta este choque. En el caso de las visitantes llegan después de cuatro jornadas sin perder con dos triunfos. 0-4 ante Femi Sport y 3-0 ante Biaxe Samarele. Los dos equipos ya descendidos y además de empatar a tres frente a la Universidad de Alicante. Mientras que las nuestras vienen, después de cinco sin perder, dos victorias. 0-4 ante Femi Sport y 5-1 ante Amarele. Y dos empates, 4-4 y 2-2 frente a Leganés y Móstoles, respectivamente. Balón que tiene Susan, lo pone arriba en largo. Se anticipa sin embargo la defensa, aunque él rechace, le cae de nuevo a Sala Zaragoza. Vamos Libia, vamos Libia. ¡El disparo! La manda a córner, Caridad García. Directamente fuera es córner. Ahí está el primer palo, intentó entrar al remate bien Sara. No pudo precisar, por cierto, me choca. Que habían dejado jugar ahí con esa equipación azul. A Caridad García, muy parecida. Es verdad que el pantalón, bueno, el pantalón es blanco para ella, al igual que el de sus compañeras, azul para las nuestras. Pero la camiseta es totalmente azul, como la espalda de Sala Zaragoza. Ojo al disparo que buscaban. En este caso era deseada López Maldonado la que buscaba el disparo. Sin embargo, cerró bien el lanzamiento a la defensa y el balón le llegó a la guardameta. Ahora no conseguimos silbanar la jugada en ataque nosotros. Cuando vemos que ha vuelto a pista de nuevo Laura Boix. La de Maella directamente fuera. Otra vez la pelota para Caridad. Se la pone otra vez arriba. Aunque le roba bien la cartera a Rafa. Ahora a Lucy. El balón que se lo queda a Sara. Tres mujeres ya le cierran. Ahí está. Sara no puede, pero viene Laura Boix a punto de recuperar. Ese balón va a ser para... Guadalcacín. La juegan de cara. Ahí está Guadalcacín a punto de tocarla y de recuperarla Laura Boix. La saca sin embargo bien Maldonado aunque se la entrega directamente a Livia. Ahí está Rafa. El cañito de Rafa la salva todavía para Laura Boix. Abriendo en banda izquierda para Rafa. El recorte por dentro. Rafa la esconde. La deja de cara para Sara. De nuevo Rafa. El pelotazo que se lleva ahí en la cara. La jugadora de Guadalcacín se disculpa Rafa. Ahí estamos viendo el pelotazo sobre Boca Negra. La autora del 0-2. El 0-1 fue obra de Sara Santos. Balón a córner. Ahí está Tania Villanueva. Que ha entrado también a pista. Laura Boix dentro para Livia. Dentro del área. Livia a la media vuelta. Le taponó bien. Ahí Lucía Díaz. Y ese balón se marcha directamente por línea de fondo. Pelota de nuevo por tanto para Guadalcacín. 6 para. 6-11 para el descanso. Dos goles necesita Sara Zaragoza. A punto de romper a Laura Boix. Ese balón no sale. No le sale tampoco a ella el cañito. Ahora la última en tocar fue bien Lucía. Recupera la pelota Lío Bazán. Ahí está Lío después de apoyarse en Tania en profundidad. No puede llegar ahora Lío. De nuevo pelota para Guadalcacín. Últimos 5, últimos 6 ya de la primera mitad. 0-2. Favorable al conjunto gaditano. En directo como siempre el canal de streaming de Aragón Deporte. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión como siempre con el mejor deporte aragonés. No queremos perder a un equipo de la élite. Así que hay que remontar como sea que queremos seguir disfrutando del mejor sala femenino nacional. La próxima campaña escondiendo la Lucía Díaz. Intentaba apoyarse en profundidad. Ahí con Lorena Bocanegra no llega. Directamente fuera. Pelota para Sala Zaragoza. La va a poner ya Laura Boix. Ahí están arriba buscando a quien a Livia. Corta sin embargo Bocanegra. El balón que lo salva todavía Lucía pero le roba bien Livia la cartera. Pudo haber falta. No puede ahora en profundidad de ese balón llegarle a Laura Boix. Protestaban a Garrón ahí de Lucía. Intentaba el autopase. Le llega sin embargo bien la pelota. Susana ahí está. Sí, le mete el brazo claramente ahí a Livia. Y no solo le mete el brazo sino que la agarraba. No pitonada en los colegiados. Así que hay que seguir. A ver la acción. A ver la acción. Buen pelota en profundidad para Livia. ¡Qué paradón de caridad! Hay que disparar con más contundencia. Que ya vemos que la portera de Sanlúcar de Barrameda está inspirada en la tarde de hoy. Ahora pudieron pitar falta también ahí en la acción sobre Sara. Sigue sin embargo Bocanegra. Ese balón mordido. Le llega bien a las manos ahí de Susan Becerra. 4'40 para el descanso. Ese balón aquí directamente fuera. Ahí estamos viendo repetida la acción. Livia control con el exterior. Y el disparo colocado. Y qué mano, qué brazo. Ha puesto caridad para evitar el... Tanto que recortar a distancias. Buscaban ahora en profundidad a Sara Santos. Balón directamente. Fuera saque de banda. Para Sara Zaragoza. Ahí está Trini combinando Bocanegra. Viene el apoyo también Ali. Directamente fuera. No pudo quedarse esa pelota. Recupera de nuevo Sara Zaragoza. Que hay que apretar antes del descanso. Tiene que apretar. Ha entrado en pista de nuevo también Tania Villanueva. Ahí está Rafa. Combinando con Sara. De nuevo Lío. Arriba buscaba Sara. No puede. El balón le llega de nuevo a Caridad. Ali buscando la subida de Bocanegra. El recorte no le sale. Recupera. Sara Oliveira. Balón para Rafa. Intenta marcharse en velocidad. Rafa. El disparo cruzado. Ahora metió el pie Caridad. Otra parada más. Otra intervención más de Caridad García. La guardameta de apenas 19 años que está haciendo. Está cuajando una actuación de Órdago en la tarde de hoy. Para evitar los tantos de un Sal a Zaragoza. Que no tiene que perder la esperanza. Balón que salva a Rafa. De que se marche fuera. Buscando por dentro de nuevo a Sara. La devolución de cara. Aparece el disparo. Punterazo directamente fuera. Cuarta de nuevo para Guadalcacín. Ahí está Caridad. Bien la anticipación ahora de Livia. Mete la pierna Lucia Díaz. Pelota por tanto para Sara Zaragoza. La juega ya rápido. De cara. Para Sara. Está con Rafa. Ahí estaba Livia arriba. No puede robar esa pelota. Vamos a ponerle un poquito más de intensidad. En algunas acciones que podemos quedarnos con balones providenciales. Ahí están dos mujeres metiendo la pierna. Va a recuperar pero mete también la suya. Fernanda aunque al final el balón sale para Sal a Zaragoza. Ahí está avanzando ahora metros. Por banda izquierda Tania. Buscaba el pase dentro del área para Rafa. Y ojo porque se la intenta llevar en velocidad. El disparo. ¡Qué jugada de Lucía Díaz! ¡Qué mano ha metido también ahí Susan Becerra! ¡Qué patas tiene esta dorsal número 8 de Guadalcacín cuando vemos a Rafa que está dolida en el suelo en la portería contraria después de ese golpe que se ha llevado con caridad en la pelota que buscaba Tania Villanueva en profundidad para la brasileña. Yo creo que es más fruto del cansancio. Aunque puede que haya pisado mal al caero porque le están desabrochando ahí la bota del tobillo derecho. Juego detenido a 2'48 para el descanso. 0-2 vence Guadalcacín. Que ahora mismo lograría la permanencia. A ver si podemos ver repetida la acción. Uf, sí. Se resbala ahí al llegar, al contactar ahí con Caridad. Golpe totalmente fortuito e involuntario por parte de la guardameta. Pero sí que al caer parece como que se tuerce ese tobillo. Pues otra mala noticia. Recordemos que no puede seguir Jennifer Sousa. No pudo seguir después de esa mala caída que le produjo la lesión en el codo. Y ahora en el pie derecho es Rafa Martins, la futbolista, la jugadora de Curitiba, la que se tiene que retirar en brazos al banquillo. Bueno, esto se reanuda, ha entrado en el terreno de juego con el número 7, Laura Rivera. Una paisana del barrio de la Cartuja. Ojalá pueda contribuir y aportar su granito de arena para remontar el encuentro. La zaragozana de 23 años. Que cumple su segunda temporada consecutiva después de su paso por el fútbol sala italiano. Ahí está a punto de recuperar el balón. Le agarraron claramente. Le agarró claramente con el número 6. Sí giro. Ahí estamos viendo repetida la acción. Cómo le roba la pelota y le tiene que agarrar con la camiseta de la camiseta para... Robar el esférico. Cuarta falta para el conjunto gaditano. Balón que maneja Tania Villanueva. No pudo evitar que se marche fuera esa pelota Sara de Oliveira. Recupera, por tanto, la pelota Trini. Ahí está el balón de Fernanda. Se tira con todo. Libia al suelo para recuperar ese balón. Lo pide arriba Rivera. Ahí está el pase buscaba. A Laura Rivera se marchó directamente fuera. Dos para el descanso. 2-0-9. A ver si podemos recortar distancias. Ahí está Laura Rivera. El lanzamiento final le pegó tal cual le vino. Alto por encima de la portería. Hay que volver a defender. Buscaban de nuevo ahí a Lucía Díaz. Hay que atar en corto a la dorsa número 8. Y el balón de nuevo para Sara Zaragoza. Rivera jugando con Sara. Está en banda derecha para Libia. Arriba se movía también Tania. De nuevo Sara para Libia. Está con Laura Rivera. Que busca el picadito de balón arriba. Bien para Sara. De nuevo de cara para Libia. Ah, la izquierda la está pidiendo Tania Villanueva. Le viene a presionar también Trini. Jugando para Libia. Deja de cara. La devolución se equivoca ahora. Y ojo al contragolpe. Hay que buscar ahí con todo ese balón. A punto de llegar al mismo Lucía. Entre Susan. Lo salvó. Y de nuevo la pelota. A minuto 20 para el descanso. Es para Sara Zaragoza. Obviamente los deberes hechos de momento para Guadalcacín. Ahí está Laura Rivera buscando arriba. No puede demasiado difícil ese envío. El balón suelto se lo va a quedar Libia. Mano a mano vamos Libia. Se lo sale para la zurda. El disparo. Directamente fuera. Y último minuto de esta primera mitad. Balón en saque de portería para Guadalcacín. Balón que tiene caridad. Lo juega Rasito por abajo. Arriba la devolución. Ojo. Locación de peligro. El disparo. Paradón de nuevo de Susan Becerra. Intenta salir. Laura Rivera. Buscaban en banda derecha. No pudieron entenderse. Ahí está la última acción. El disparo final de Inma Sojo. Al rechace vino Sara Santos. Pero que intervención de nuevo de Susan Becerra. Otra vez ahora. Mira atacando Trini. La deja de nuevo para Inma Sojo. De cara buscaban ahí a Boca Negra. Intenta darse la vuelta Fernanda. Le metió la pierna lo justo Laura Boix. Y es balón todavía para Guadalcacín. Ahí están buscando. Boca Negra arriba. A Fernanda de nuevo Sara. Recupera sin embargo bien. Últimos cinco segundos recuperó Sara Zaragoza. Buscaban acabar jugada directamente fuera. Y será pelota. Últimos dos segundos. No va a dar tiempo a mucho más para Guadalcacín. Ahí están poniéndola en juego. Y esto se va a acabar. Pues tiempo de descanso en el pabellón de la granja.